hola soy fj yo les traigo el forescore rs 1800 de la temporada del 81 de la colección oficial de borraly champions bueno ahora vamos a ver el fascículo de esta entrega número 11 de la colección oficial de borraly championship el forescore rs 1800 de la temporada del 81 conducido por ari batanen el piloto que se consagraría campeón del mundo en esta temporada y que más adelante sufriría un terrible accidente acá en los fascículos bueno va a hablar un poco de lo que fue la temporada del 81 y de este gran modelo del forescore rs 1800 que como podemos ver en lo que es a doble página en esta fascículo y lo que la miniatura viene muy bien recreado la verdad con nivel de detalles realmente soberbio y en esta sección también vemos la ficha técnica el modelo de ford que como digo se consagraría campeón en el 81 un poco las partes de lo que es el vehículo y lo que es la temporada de dicho año también un poco vemos de la historia del rally en este caso de la temporada del 97 donde tendría su tercer título subaru y nos cuenta un poco de lo que fue esa temporada de finales de los 90 esta colección es traída por salvar la entrega número 11 y va a contar con un mínimo de 60 entregas vemos acá que el fascículo realmente están muy bien acompañan genial a estos vehículos y ahora vamos a pasar a ver al gran modelo de forescore rs 1800 bueno vamos a ver el forescore rs 1800 de la temporada del 81 la entrega número 11 de la colección oficial de borralli championship vamos a ver que este modelo realmente muy bueno pero que cuentan con la base con el nombre del vehículo y del piloto y copiloto en este caso ari batanen y su copiloto richard que lograrían el campeonato del 81 vamos a que un poco de cerca los detalles que tiene que se ve el símbolo de ford la parte luminaria del frente de este forescore ahora tiene detalles realmente muy bien logrados en lo que es la que esta colección y este vehículo en particular la verdad está bárbaro los modelos de estos antiguos de la colección la verdad están buenísimos en la escala de estos vehículos es 143 están realizados en 10 casas en plástico metal inyectado atrás del vidrio de lo que es la parte de atrás se puede ver algunos detalles como el matafuegos la verdad tiene muy buenos detalles en el interior del vehículo vemos que tiene el número 2 en lo que es el costado y eso es color blanco y las rayas azules amarillas y rojas vemos un poco iluminado adentro se puede ver los detalles como los cinturones de seguridad como digo el matafuegos el volante la verdad son detalles que si uno les presta atención de cerca son geniales en la parte de abajo las ruedas con este color dorado son geniales con los guardabarros y acá se ven las suspensiones delanteras las trazaban las traseras la verdad con muy buenos detalles con los responsores de la época la verdad de este vehículo me gustó mucho es una colección realmente muy recomendable y por supuesto este auto es altamente recomendable bueno este ha sido el forescore rs 1800 de la temporada del 81 espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y dale like si quieren nos vemos en el próximo vídeo y